Bueno, para mí la mochila creo que la tiene todo el equipo, no me siento a ninguna estrella de ninguna selección por estar en un cartel en Doha, la verdad no me centro en eso, sino en jugar, estar tranquilo y aportar a la selección al máximo como hago siempre y lo que me pide el míster pues hacerlo. Para mí bien, la verdad que siempre que lo intento ver todas las noches me río mucho con las respuestas que tiene, el míster es así de espontáneo y bueno, creo que es una faceta que a él mismo le está gustando y si él la disfruta pues no.